Hace cero grados, eh. Hacía mucho tiempo que no tenía tantos pies. La señora forzada. Mira mi dedo de los pies, tío. Están amarillos. Me queda claro que Guille está loco. Chicos, me ha dicho un pajarito que mañana se prende. Mañana morimos. Mañana nos vamos de ahí, o cuando nos echen, o cuando muramos. O muertos, tío, muertos. ¿Secundas? ¿Cómo has dicho? Que si secundas. ¿Secundo qué es? Este me... La cosa es que de normal empezaría el vídeo mañana, pero como nos vamos a levantar a las 6 de la madrugada y no voy a estar yo para bloquear una mierda, voy a empezar a contaros ya qué vamos a hacer. Y mañana, básicamente, vamos a ir a la famosa piscina del trampolín, ¿vale? En la que yo ya estuve por la noche. El señorito Alfon se grabó un vídeo conmigo bastante guapo. ¿Y cuál es la idea? Como no sabemos cuándo nos van a echar, vamos a tirar el primer trick ya el trick para acabar. O sea, el primero va a ser el de para acabar. Y si no morimos, continuamos. Lo primero que voy a hacer es el doble planchado. No, tú imagínate que tienes solo un salto, Eddy. ¿Qué quieres tirar? Doble planchado. Doble chutado se plantea. Alfon. Brother, no lo sé. Bueno, señores, tenemos aquí a un tontito. Qué chaval. Se va a grabar vídeo mañana también conmigo. Y bueno, es que no sé ni... Me da pereza hasta explicarlo. Este men está difamando de que tengo danger. Tienes danger y no controlas las cosas que haces al agua. Tengo un poco de danger porque le tiro de una. Pero cada vez el danger se está reduciendo. O sea, que yo creo que tengo muy poco danger. He dicho que es peligroso hacer un bug agrupado y el segundo abrirlo. A lo que he dicho, es peligroso si tienes danger. Y yo lo que creo que va a pasar es que él va a ir de chulito, va a agrupar el primero y va a desagrupar el segundo, pero va a seguir con la inercia. Obviamente, habrá que girar el segundo. Entonces vas a entrar así, basándote. ¿Cómo, cómo? Así. Ojalá no me planche mañana, tío. La cosa es que quería tirar de primeras un truco potente, pero le tengo que callar la puta boca a este señor. Voy a hacer un doble bug. La verdad es que no lo he hecho nunca en mi vida, ¿vale? Y es una cosa que me da miedo. Primero agrupado, ahora sí. Segundo planchado. Yo mañana no voy a dar saltos al agua. Voy a callar bocas. Como ya te callé la boca una vez con el doble bug, lo voy a hacer dos veces. Like y suscríbete. Bueno, chicos, pues nos acabamos de venir a la nave a practicar un poquito el rollito de mañana. Y menos mal que hemos venido porque te acabas de pegar donde le he chutado, ¿no? Ha sido con todo el miedo, pero el segundo ya guay. Así que bueno, vas a practicar un poquito y nada, a ver qué va saliendo. ¡Hostia! Esa, ¿eh? Esa, ¿eh? ¡Ah! ¡Joder! ¡Ah! Es que es un chucao, chaval. Saltas un poquito hacia delante, girando la cadera un poquito y cuando estés en esta posición volando, no se la... ¡Puedo matar! ¡Fatal! ¡Edison! ¡Pero fatal! No es lo mismo, tío. No es lo mismo. Corriendo que parado. Mañana voy a ir corriendo. ¿Entiendes, no? Es que va a caer así y va a caer así. Claro, va a caer perfecto. ¡Joder! Ahí va bien, pero... ¡A ver! ¡Pienso más! No, yo pienso igual porque... Escucha, Edison, te abres, mira. No le chuta nada, está ahorita así. ¡No me voy a voy a voy! En los innumerables siglos que están por llegar, desde las piedras milenarias, recordad por qué morimos. Monumentos o poemas de guerra y valor. Vamos a la guerra, chaval. Motivación. A una piscina, tío. Yo no entiendo nada. ¡Griegos libres! ¡Hacia la victoria! Hacía mucho tiempo que no tenía tanto frío. Estoy súper destemplado, tío. Un día de la oportunidad de Kofi, ¿eh? ¿Tú dirías que tiene amabilidad, Guine? Pues la verdad es que tiene bastante. El auténtico esquimal. Hace cero grados, ¿eh? Hace un frío que pela. ¡Tú, tú! Sabe como ¡tú, tú! ¡Qué frío! Bueno, chicos. Transición piscina. Dios mío, chaval. Me cuelga el moquillo. Lo malo de esto es que están... Ahora luces encendidas y no sé yo si habrá gente dentro viéndonos o qué. ¡Qué asco de agua, tío! ¡Joder! Está negra, tío. Sí, está negra. Está negra. Y no, hay un vidrio ahí. ¿Dónde? ¿Un vidrio? Sí. Una botella. ¡Uf! 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 Nos acaban de ver. ¿Qué hacemos? ¿Saltamos? No sé. La tía nos ha visto, se ha dado la vuelta y se ha sentado en la mesa. Hay una tía que nos ha visto ahí. Vale. Se ha levantado. Nos ha hecho así, se ha dado la vuelta y se ha sentado. Nos ponemos en el neopreno rápido y saltamos. Yo creo que aquí tenéis ahora mismo una misión y es no pensar y saltar. Venga, va. Trágame el dedo, tío. Tengo los dedos amarillos, tío. ¡Qué asco de pies aquí! Venga, va. Este men ni siquiera se ha quitado. No, yo estoy táctico. Sí, tú táctico, mis cojones. Así que... Voy a mirarme en el neopreno, tío. ¡Qué asco, tío! ¿Tú te has visto? ¿Tú te ves ahí en el neopreno de pises de gente que viene aquí de botellón? ¿De botellón? ¿Ese botellín de quién te crees que eres? ¿De un saltador olímpico? No. ¿De un pavo que ha venido que ver? Pues no tendré que pasar mejores que hacer que venirme a hacer botellón. A ver, ¿estás viendo la cita de la mañana a saltar? La cita de la mañana a saltar. La persona que viene a hacer botellón dice, este chaval es gilipollón. La cita de la mañana a saltar. Perfecto, chaval. Perfecto. ¿Qué hora hay que aquí? Lo estaba pasando tan mal que lo estaba dando ganas de llorar, tío. Qué agonía, tío. Va, ¿eh, divo? Tú no ves el f*** que yo aquí esperando, tío, 20 minutos. Me queda claro que Guille está loco. Te subes ahí. Hace tanto frío que el cerebro se te bloquea, tío. O sea, estaba temblando. Cuando estaba grabando estaba temblando. Escuses de maricón. Me lo dice el que no ha saltado. Mira mi dedo de los pies, tío. Están blancos. Están amarillos. Es blanco, amarillo, morado y negro. Tío, yo no entiendo qué pasaba. Han echado un producto que rollo como la cera de los skaters para que resbalen. Y eso era, brother, como hielo, pero que no se quitaba. Y por eso me he puesto la toalla. Y he saltado resbalando más. Si os doble planchado más de serie, ¿qué he hecho en mi vida? Seleccionar, doble planchado. Tío, han echado cera, bro. Es cera. Es cera lo que hay ahí arriba. Con el frío que tengo, lo fría que está el agua y lo sucia que está el agua, me da igual el planchazo, tío. Si es que todo mal, todo mal. ¿Cafelito? Vamos a ver si está el móvil. Es que a todo esto he perdido el móvil, chaval. Hostia, se me había olvidado, es verdad. Vamos a ver si está el móvil en el coche y cafeleo. Nos vamos ahora mismo de aquí a ver si entramos en estado de no hipotermia. Bueno, señores, hasta aquí el vídeo de hoy. Probablemente de los vídeos en los que peor lo he pasado con diferencia. Os habéis portado, chavales. La verdad es que os habéis portado este puto basura de aquí. Ha estado grabando todo el vídeo desde abajo. Pero sigue siendo una basura porque me he traído un tripo de para algo. Mira esa crestita de tener el pelo seco, tío. Mira esa crestita de no haberse bañado. El señorito Edison te acaba de abrir un canal de YouTube, ya lo sabréis. Y va a subir un bloguecito del día de hoy también, su punto de vista. Así que lo tenéis aquí abajo en la descripción. Tengo los labios morados. Hostias, es verdad, tío. Estoy destempladísimo, tío. De hecho, me voy a ir a la casa a ducharme con agua caliente. Tienes pinta de que te vas a desmayar. Es verdad, un poquito de pan, tío. No, bro, he tenido ansia. Cabrón. Estoy mareadísimo, tío. Es que hace mucho frío, chavales, mucho frío. Espero que dejéis un buen like en este vídeo. Se lo merece. Lo paso muy mal, chavales, por vosotros, para traeros el mejor contenido. Y esto merece mínimo, mínimo, mínimo un like. Y que todo el que sea nuevo se suscriba. Me voy a morir. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Sed buenos. Me pira mi puta casa a ducharme, tío. Teo. Teo. Gracias por ver el video.